Má, má, guá Hoy es el día Hoy es el día en el que pongo a prueba todos los años en los que le hablé de fútbol, de historia tantos años hablando de que ganaste un mundial, de que ganaste un oeste Vas a estar muy decepcionado Hola queridos amigos de Youtube Bienvenidos a un nuevo video Hola, acá llegué Una nueva reacción no, porque no sé ¿Qué me trajo Mati hoy para hacerlo? Ustedes ya lo saben porque ya leyeron el título Así que vamos sin más introducciones Hoy me toca desafiarte a ver cuánto sabes de fútbol Porque yo hace muchos años que vengo hablando té Bueno, yo soy un fanático del fútbol Entonces todo el tiempo estoy mirando fútbol, estoy mirando estadísticas, estoy mirando las nuevas reglas Sí, un psicópata Estoy, bueno, tampoco así Soy un fanático No un psicópata Si no se van a, hay muchos que se van a a poner mal Bueno, yo soy un loquito del fútbol Ahí está, eso es más lindo ¿Sí? Entonces, durante todos estos años que estamos juntos desde siempre le he hablado sobre las reglas del fútbol sobre la historia del fútbol Yo estaba con el celular mirando otra cosa y le decía que sí, que sí, que sí Espero que no haya sido así porque hoy vengo a desafiarte a ver Igual les quiero contar que no hiciste trampa porque supuestamente lo que yo había entendido era que yo te iba a hacer preguntas de fútbol a vos Entendiste mal Y que vos ibas a responder de toda la historia del fútbol Porque yo no sé nada de fútbol Entendiste mal y sí sabes un montón de fútbol Igual estas preguntas son fáciles Vas a ver que son fáciles Básicamente, tengo 15 preguntas para hacerte, ¿sí? Las cuales todas tienen opciones Pero Si vos La respondes sin opciones suman un punto Y si pedís opciones y la respondes bien, por supuesto, suma 0,5 Mira, ¿es una prueba? No es una prueba, es un desafío ¿Eh? Con punto ¿Estás lista? Vamos Vamos a ver La primera pregunta, muy fácil ¿Sí? Acordate de tener las opciones ¿Cuántos jugadores inician un partido de fútbol? ¿Cómo cuántos jugadores inician un partido de fútbol? ¿Cuántos jugadores y empieza un partido? ¿Cuántos jugadores hay en la cancha? 11 ¿No? ¿Es tu respuesta final? Son 11 contra 11 Entonces, ¿cuántos jugadores hay en la cancha? ¿De un equipo o de los dos? ¿Cuántos jugadores hay en la cancha? 24 11 más 11, 24 Así empezamos el video No sé contar Basta La respuesta 22 Pero la señorita dijo Primero dijo 11 Y después dijo 24 Así empezamos 0 punteles Ay, Dios mío Bueno, esto se va a poner muy bueno ¿Qué equipo? ¿Qué equipo ganó más Champions League? Y tenés opciones Real Madrid, Mati Muy bien Ahí sumó un puntito Pero ahí no es matemática No, no Todo es matemática Muy bien Entonces Ahí está la segunda Real Madrid es el equipo que ganó más Champions League Vamos con la pregunta número 3 Dale Vamos ¿Qué equipo ganó más Copa Libertadores? ¿Tenés opciones? ¿Qué quiero que le hace? ¿Independiente? ¡Independiente! Muy bien Independiente ganó más Libertadores Exactamente Vamos Vamos con ¿Remontel, 24? Otro No Ya eso quedó para la historia ¿Quién es conocido En el mundo del fútbol? Bueno, obviamente Como el rey del fútbol Y tenés opciones El rey del fútbol Pelé ¡Muy bien Pelé! Eso es Vamos Pensé que me ibas a pedir opciones Muy bien Muy bien Vamos con un poquito de historia ¿Sí? ¿Dónde? Pero A ver Te hablé Yo hice el curso técnico Venía todos los días entusiasmado Con la historia del fútbol Y le contaba todo Mientras que ella Boludeaba Sí Entonces La pregunta número 5 es ¿Dónde se jugó El primer mundial Del fútbol En 1930? ¿Tenés opciones? Sí, opciones Opciones Uno Argentina Dos Uruguay Tres Inglaterra Cuatro España No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Arriesgue? Inglaterra Inglaterra es tu respuesta final Sí Respuesta incorrecta In-co-re-cta La respuesta era Uruguay Ay no, no tengo ni idea 1930 Uruguay Campeón Uruguay ¿Sí? Ay Dios mío Bueno, podías fallar No, falló Yo te dije historia No sé Vamos con esta Es un poquito de sentido común Un poquito de haberme prestado atención ¿Sí? Porque te lo dije ¿Sí? Seis ¿Qué equipo de fútbol es apodado? Los Reds ¿Tenés opciones? ¿Qué? No, opciones Uno Independiente Dos Liverpool Tres Benfica Cuatro Manchester United Manchester United No La respuesta es Liverpool Bueno, era mi segunda opción Pero no fue la primera Entonces Cero punteles Cero punteles Los Reds Independiente Los Reds Sí ¿En qué equipo británico Jugó El futbolista Y marido De Shakira Gerard Piqué Jugó ¿Tenés opciones? Con el Kun En el City Con el Kun En el City Wow No sé qué partido viste No, no tengo ni idea Uno No jugó con el Kun Y dos No jugó en el City Jugó en la contra En el Manchester United Entonces Mal La 7 Mal También La floppy Yo quiero que después en comentarios O me manden Si alguno sabía todas las respuestas Porque Son difíciles Bueno No creo que sean tan difíciles Pero aparte Porque El Piqué jugó siempre en el Barcelona Mi amor Durante 7 años Te hablé Y siempre que hablamos de Piqué ¿Qué selección de fútbol? Por favor Sabela Porque te lo hablé Miles de veces Se conoce como la naranja mecánica ¿Tenés opciones? A ver Las opciones Por 0,5 1 Armenia 2 Bélgica 3 Holanda 4 Australia Ay Que para mí Estaba entre dos Y me dijiste las dos Así que Ay ¿Qué vamos a hacer? Estoy entre esas dos Holanda Muy bien La tiró a pegar Pero muy bien ¿Y cuál era tu otra? Bélgica Bélgica Los belgicanos Diría la Gelinek Medio punto 9 ¿A qué país Pertenece La liga Llamada Calcio ¿Tenés opciones? Está el equipo ¿No? Está el equipo Calcio No También está Lo que sacas de la leche Que es el calcio Pero No lo sé Opciones Opciones El calcio Es la liga española La liga alemana La liga italiana O la liga francesa La italiana La italiana Muy bien Vamos todavía ¿Cuántos mundiales Ganó La selección argentina? Dos Y por un bonus Te doy un punto No, medio punto más Te doy Si me decís En qué años fueron Ya tenés un punto En el 86 En el 86 En el 86 Muy bien Y en el Mundial Celebrado En nuestra casa En el 78 Muy bien Qué orgulloso Estoy Ya superaste todo Menos lo de los 24 jugadores Superaste todo Muy bien No se puede evitarlo De los 24 No, no se puede Estás al horno Con esa ¿Cuántos equipos Participan de un mundial? ¿Qué? ¿Cuántos equipos Participan en un mundial? Te doy una pista Bueno, tenés la cantidad De números también Pero vas a tener Que hacer matemática Con esta pista O preferís No, no voy a hacer matemática Pará, pará Te doy las opciones Primero 16 24 32 O 40 Vas a tirar a pegar O te doy una pista No, tiro a pegar No voy a hacer matemática 16 32 32, señorita Así que Cero puntos Para casita Dale ¿Con qué equipo Debutó Como profesional? El señor Sergio Ramos Tenés opción Y vimos Hace dos días Una entrevista Desde Sergio Ramos Estuvimos hablando Con Ibai Entonces Contame ¿Querés opciones? ¿En el Sevilla Tu respuesta final? ¿Como profesional? Como profesional ¿Y sí? ¡Correcto! ¡Vamos todavía! Muy bien, mi amor Muy bien ¿Quién es el último campeón De la UEFA Champions League? No sé Pero de opciones Sí, pero es obvio Que van a estar Los que pienso Bueno, opciones 1 Liverpool 2 Real Madrid 3 Bayern Múnich 4 Paris Saint Germain ¿Paris? ¿Sabes la cantidad de veces Que le dije Que el Paris Saint Germain No tiene Champions? Que está trayendo jugadores Porque quiere ganar una Champions Y que quiere traer a Messi Porque quiere ganar una Champions Y que no va a dejar que se vaya a Neymar Porque quiere una Champions Y Mbappé Tampoco Porque quiere una Champions Y ella viene Y me dice Que el último campeón Es el Paris Saint Germain ¿Y quién fue? El Bayern Múnich Que fue una topadora Le hizo 8 El Barcelona Después fue Le hizo Le ganó la final El Paris Saint Germain Estuviste cerca Pero Le ganó la final El Paris Saint Germain Ah, bueno Pero llegó Sí, sí, pero llegó Pero ¿Sabes? ¿Quién se acuerda Del subcampeón? Nadie Tropic Bueno, mal, 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 mal ¿Qué es dos? Vamos con esto Que es un poquito más Histórico Familiar ¿Bien? Como saben La señorita Es hija de Carlos Alejandro Duré ¿Sí? A quien ya tendremos En alguna reacción O algo Ya la vamos a meter Sí No se va a salvar Entonces ¿En qué equipo ¿Sí? Tu papá Hizo más goles Te doy opciones ¿Querés? Dios mío, Ale ¿En qué equipo Opciones? ¿Ferro? Ferrocarrilo este Argentina Extremadura Mandillú de Corrientes O Central Norte de Salta Ay, no tengo ni idea Te van a deseredar Dios mío Me van a deseredar Sí, no sé A ver ¿El de Extremadura? ¡Sí! ¡Vale! ¡Ale, Extremadura! ¡Ale, ale! ¡En el Extremadura! Medio puntito Y vamos con la última Esta es una situación de juego ¿Sí? Empieza el partido Mejor dicho Está por empezar el partido El árbitro Pita el silbato Y el jugador En vez de dársela Está en el punto De la mitad de la cancha En vez de dársela Un compañero Patea el arco Y entra en el arco Espera que no te escuchara ¿Dónde estaba? Ok Vamos de vuelta ¿Qué tiene que hacer el árbitro? ¿Cobrar gol? ¿Tiene que repetir El inicio Tiene que sacar Desde el arco El arquero O Es falta Para el otro equipo Desde la mitad De la cancha ¿Tiene que repetir La jugada? ¿Tiene que repetir La jugada? ¿Esa es tu respuesta Final? No tengo ni idea Jugador Hace ¡Pip! Arranca Y el tipo Patea el arco Y entra a la pelota Es falta Gol Se repite el partido Saque de arco No le puede tirar ¿O no? No tengo ni idea Eso es lo que Eso es lo que Tiene que cobrar el árbitro Bueno Falta ¿Falta? Sí Para el otro equipo Desde la mitad de la cancha Se repite Vos me habías dicho Se repite ¿Falta para quién? Saca el otro equipo Vuelve a repetir Se repite la jugada Se repite la jugada Tu respuesta final O sea se vuelve a sacar Del medio Incorrecto señorita Es gol ¿En serio? Es gol Es gol Bueno viste Se aprenden todos los días Un montón de cosas Sí Pero la verdad Si tendría que hacer La licencia de conducir No te doy un auto en mi vida Dios mío A ver Entonces tenés Una Dos Seis puntos Sobre 15 Posibles Algo es algo Señorita Vamos a seguir estudiando Porque vas a tener la revancha Te voy a dar la revancha Qué malo Qué opinan ustedes Fueron A ver Yo lo que quiero saber Como quiso saber flores Cuántos errores tuvieron Sí Cuántos aciertos tuvieron Fue difícil Fue fácil Cómo vas a decir 24 jugadores Cuando 11 más 11 22 No sé contar Bueno hasta acá Llegamos entonces En el video Bueno espero que se hayan divertido Perdón Por mi hueques No pasa nada Son cosas que pasan Así que nada Espero que se hayan reído Y comenten Si les gustó Y suscríbanse Y todo Suscríbanse Suscríbanse No pasa nada